Música Les quiero contar que el 17 y el 18 de diciembre Tordillo tiene su fiesta Va a estar festejando los 182 años de Tordillo Con entrada libre y gratuita como siempre Con espectáculos al aire libre como siempre Con el apoyo del municipio Para este gran espectáculo Bueno, usted vaya agendando ya Después nosotros le vamos a ir contando Qué es lo que va a haber durante esas dos noches El domingo 19 estamos en Lavalle No se olviden La fiesta del Cordero Lavallense Don Machi Baigorria En un rato les voy a contar todo lo que va a suceder ese día Les recordamos que en el mes de febrero Se viene la fiesta de Noches Camperas En General Madariaga Don Cacho Aldaz En el Francisco Alcuaz En el estadio por allí va a estar presentando un gran espectáculo Que también les vamos a contar 19 de febrero Por General Madariaga Ya anda a la venta de la rifa También que, bueno, tiene un montón de premios Y si usted quiere adquirirla Como está en el aviso Se comunica con nosotros Y nosotros le decimos quién tiene la venta Seguimos Seguimos campareando Seguimos compartiendo El programa número 38 De campareando Ya llegando al final De este nuevo ciclo De este año Nos vamos a tomar unas vacaciones Con Don Benjamín Tenemos ganas de ir para el lado de él La costa Seguimos Seguimos campareando Con todos ustedes Mantas Patria Ya llegó Y acá muy bien se lo explica Mantas grandes Mantas chicas Con un colorido stock El traje que usted encargó Hay cinchas Desbasadores Bombacha de las mejores Usted va a salir contento En Marques Mil cuatrocientos De la ciudad de Dolores Mantas Patria Comunicate con Fernando Cholilo Al 2245 505062 O al 426707 Repuestos Trigo Calle Ramos Mejía 166 Su teléfono 2245 444092 O su celular 2245 424 361 Dolores Comería Dolores De Aranciaga e Hijos Venta de cubiertas nuevas Y usadas recapadas Bulonería Llantas Balanceo computarizado Te esperamos En Piloto y Branson Teléfono 2245 4438 56 Nuestro correo electrónico Gomeriadolores Arroba Yahoo Punto Com Punto Ar Recordá Que estamos En Piloto Y Branson Con Isegtec Isegtec Es una empresa de CGA Group Consultora especializada en servicios de laboratorio Control y aseguramiento de calidad en suelos Asfaltos y hormigones de alto desempeño Asesoramiento técnico en obras civiles e hidráulicas Contacte el mejor presupuesto por contacto directo En Buenos Aires y toda la zona norte Cristian Azar Asesor técnico Llamanos al 02-245-4307-99 E-mail Isegtec Arroba AOL.com Germán ¿Se viene la fiesta del amanecer? Arranca el viernes ¿Cómo están todos los preparativos? Así es Martín Estamos en la recta final de lo que vamos a estar viviendo este fin de semana acá en Dolores Por primera vez en la historia vamos a estar llevando a cabo una final para Jesús María La final por la provincia de Buenos Aires Así que bueno ya estamos ultimando detalles Bueno Arranca el viernes con una gran bailanta popular con entrada libre y gratuita Sí así es Arrancamos con un baile a partir de las 21 con Diamante 2 de Villa Gesell Grupo La Vuelta de aquí de la ciudad de Dolores en la carpa gigante como sucedió en la última vez que tuvimos una convocatoria masiva y el sábado ya desde las 9 de la mañana con todo lo que es la parte de campo Martín Bueno primera vez que Dolores va a ser escenario de la gran final rumbo a Jesús María Sí así es primera vez hace mucho tiempo que la hacía con el Pringles tres arroyos y bueno y hace un tiempo que veníamos gestionando con la idea ¿no? de poderla llevar a cabo aquí en nuestro pueblo así que agradeciéndole a su presidente Jorge Raúl Alistegui que bueno nos ha dado esta gran posibilidad Bueno Germán contanos el viernes hablábamos de la bailanta y comentame el desarrollo de lo que va a ser el día sábado y el día domingo Bueno arrancamos el sábado a las 9 de la mañana con una prueba de demostración de mansedumbre tenemos de jóvenes con potros de 40 días de doma tenemos una prueba de damas también prueba de demostración de mansedumbre de damas y también de petizos con chicos menores de 10 años donde bueno se dieron 10 petizos de nuestra marca a domar eso va a ser el sábado en horas de la mañana ya por la tarde comienza la competencia de la prueba de rienda entre los tambores por 350 mil pesos en premios potros que fueron galopeados con 40 45 días de doma y bueno y van a correr el sábado a las 2 de la tarde de ahí vamos a pasar una prueba de rienda en categoría mansos también vamos a hacer una prueba de rienda para mujeres y para chicos eso será el sábado y el sábado también al culminar habrá una rueda de petizos donde los ganadores van a clasificar para la fiesta del caldén agradeciéndole a Daniel Píriz que nos ha dado la posibilidad de este año de sacar clasificado bueno directamente de Dolores van a pasar los chicos a la fiesta de San Luis la fiesta del caldén el sábado ya por la noche arranca la peña a partir de las 21 estará Néstor Ortiz estará Facundo Quiroga y estará Germán Montes lo que es la parte folclórica y de ahí bueno ya arrancamos a bailar con Diamante 2 con Grupo Fénix con los camperitos y el grupo La Vuelta que van a ser los encargados de cerrar la noche del sábado ya el domingo bueno continuamos con la parte de campo a las 7 de la mañana La Pialada el campeonato que coordina Cochiludueña una Pialada de vacunos a continuación el repechaje de la prueba de rienda con los potros galopeados que ya van a correr por 130.000 el domingo y bueno ya a partir de las 11 de la mañana hacemos la presentación de los 10 jinetes clasificados los 10 jinetes que van a disputar la final en cada categoría categoría clina grupa y bastos con encimera el desfile la presentación de todos ellos y va a arrancar la competencia eso va a ser por la mañana 2 y media al almuerzo ya 2 y media a la tarde van a ingresar al ruedo las tropillas entabladas hemos convocado tropillas de dolores de la zona un complemento más a nuestra fiesta que hemos pedido Juan Sotelo que es un patriarca un referente de las tropillas que nos eche una mano y bueno siempre Juan muy gentil con nosotros y con nuestro evento y bueno y ya por la tarde también después de las tropillas va a haber un paseo de carruajes que por ahí anda Belmoreni que ha convocado a distintos Zulkis carruajes de dolores que van a tener su participación y ya lo que es la segunda rueda categoría clina grupa y bastos con encimera ya buscando los tres campeones bonaerenses el campeón de la clina el campeón de la grupa y el campeón del basto eso de las 6 de la tarde vamos a estar revelando los tres campeones y vamos a hacer la entrega de premio bueno y después de ahí Germán hay bailanta también ya el cierre si se cierra con un gran baile popular con el grupo La Vuelta y con el grupo Fénix así que ellos van a ser los encargados de cerrar la parte bailable ya del día domingo y bueno ya culminando el evento Germán aquella persona que se quieran comunicar por Stam con quien tienen que hablar bueno aquellas personas se tienen que comunicar con Dayana al 2241 47 4031 con Dayana Díaz aquellos que quieran tener información de la fiesta se pueden comunicar a mi teléfono personal 2241 53 60 19 así que bueno somos un poco los que andamos ahí al mando del festival como siempre Germán como anduvo la venta del espectacular bono contribución que realmente se repartió en toda la zona bien bien Martín el domingo se va a revelar la cantidad pero bueno están a tiempo todavía de poderla adquirir tiene como premio 20 terneras a verdinangus 800 mil pesos al segundo premio de una tropilla de tobianos negros muy linda o 400 mil pesos y también hay una mínima jada de ovejas con el carnero o 200 mil pesos que también se van a sortear el domingo ahí al culminar el espectáculo tiene un costo de mil pesos nada más y bueno lo hemos hecho como para ayudar el festival y poder compensar gastos de la misma Germán la gente que por ahí por este momento no tuvo la posibilidad de comprarlo va a tener también una nueva oportunidad que va a ser el día sábado y el domingo hasta la hora del sorteo sí, sí hasta último momento incluso el mismo domingo distintos vendedores van a estar ahí vendiendo la la rifa ¿no? la rifa del festival así que la van a poder adquirir el mismo día del evento bueno contanos quién va a estar aparte allí lo que tiene que ver con la gente de trabajo al amanecer que ya sabemos la mayoría es el equipo de siempre bueno pero quién va a estar en la parte de la animación va a haber servicio de cantina y parrilla como siempre ¿no es cierto? todos esos detalles sí, sí servicio de cantina parrilla muchos puestos muchos servicios gastronómicos muchos artesanos muchos pilcheros en la animación va a estar Marcelo Pellejero un referente del ambiente va a estar Nacho Basteiro relator y animador de Jesús María estará Nahuel Pellejero estará Diana también y los floreos de Facundo Quiroga que es un gran payador y cantor criollo que bueno cada vez que llega a nuestra fiesta deja una gran repercusión bueno el viernes arranca con entrada libre y gratuita ¿no es cierto? y ya sábado y domingo 1500 pesos el valor de entrada para los dos días ¿no es cierto? sí, sí 1500 pesos para los dos días estos últimos vamos a lanzar ahí una una entrada de 1200 pesos para aquellos que la quieran adquirir hasta el día viernes bien a 1200 pesos aquellos que vayan solamente a bailar a la noche el día sábado la gente de Dolores que solamente pueda asistir al baile van a ganar solamente 500 pesos para compartir La Peña con Néstor Ortiz Facundo Quiroga Germán Montes y el baile con los cuatro grupos musicales La Vuelta Diamante 2 Los Camperitos y el grupo Feño está bueno lo que comentaba Germán y de hecho que la gente se haga eco también no y que pueda comentarle a sus amigos a la gente que pregunta porque por ahí cuando llega la fiesta hay gente que por ahí pregunta que por ahí no le gusta ver jineteada pero si quiere ir al baile tiene una posibilidad de ir a disfrutar de una noche bailable que realmente va a ser espectacular y tener una entrada un valor menor no sé todo lo que es espectacular Así es Martín hemos tratado de ofrecer una alternativa para que todos puedan estar vamos a tratar de manejar precios módicos con la cantina con la parrilla como lo hicimos en el último evento ahí vamos a lanzar una promoción del kilo del cordero asado solamente mil pesos va a haber un montón de corderos lo que es la carne asada de vaca que sabemos que hoy tiene un costo importante andamos buscando también de fijar un precio bastante módico así que aquellos que bueno no les guste la jineteada pero si quieran compartir un día de campo están todos invitados porque creo que las condiciones están dadas para vivir una gran fiesta este fin de semana Te saco un poquito de lo que va a ser este fin de semana porque realmente lo que fue octubre fue sensacional por ahí no sé si vos esperabas la respuesta del público de lo que pasó en octubre con la fiesta del amanecer No, sinceramente no Martín hemos superado todas las expectativas hicimos este año bueno, después de la pandemia hicimos dos, tres eventos y en todos muchísima gente pero la última pegó un salto enorme con muchísimo público los tres días porque fueron tres días de evento y tuvimos un acompañamiento bárbaro en las noches con ningún tipo de problema con un ambiente muy familiar y con mucho público que había llegado de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires Germán, otra pregunta bueno, este domingo se van a revelar los campeones ¿qué opinión te merece la nueva disposición del Festival Mayor de América en el caso del chaleco y del casco? Y mientras sea para bien Martín es aceptable ¿no? creo que todo se va modernizando hoy por hoy hace un montón de tiempo que esto se venía evaluando así que bueno si es para salvar vida bienvenido sea sabemos que bueno por ahí el jinete siempre lo veíamos a la usanza campera la usanza criolla pero bueno creo que no va a dejar de ser menos criollo menos jinete porque use chaleco o use casco porque sabemos que el festival de diamantes va a ser opcional ¿no es cierto? el jinete si quiere use el casco y el chaleco o no claro diamante va a ser opcional y bueno y Jesús María lo van a lo van a exigir bueno hoy hay muchos inconvenientes con el tema seguros y demás así que bueno mientras el seguro te cubra y bueno y esto te vuelvo a repetir sea para para no tener inconvenientes y que esto se vaya poniendo en práctica bueno va a ser bien aceptado y trataremos de asumirlo y estar a la altura de las circunstancias realmente una pregunta más allá de que bueno de todo lo que vos recién decías pero como organizador y como topillero también bueno queríamos saber cuál era tu opinión Germán este fin de semana arranca el festival entonces te deseamos lo mejor para vos va a estar vamos a estar acompañándote va a estar la radio seguramente llevando todas las alternativas y mucha gente que se ha creado una gran expectativa también por los que vivieron octubre lo quieren volver a repetir este fin de semana gracias Martín gracias como siempre por estar por la gran cobertura que le hace a nuestro festival es verdad la radio va a estar en vivo los tres días así que bueno que nos sigan por 104.5 por 96.7 en la región las distintas repetidoras y bueno los invito a todos a que se lleguen este fin de semana viernes sábado y domingo todos al campo del amanecer gracias Germán mi nombre es Nacho Besteiro quiero dejarles una invitación para los días 4 y 5 de diciembre en el pago de dolores campo del amanecer con la final de la provincia de Buenos Aires rumbo a Jesús María donde habrán tropillas entabladas pruebas de enrienda y mansedumbre de todo un poco 4 y 5 de diciembre los espero en dolores Abel Moreni el hombre de los Montes del Tordillo estamos en los estudios de la Radio Libre de Dolores Abel un gusto saludarte y también preparando para compartir este gran final este fin de semana por Dolores claro Martín por supuesto con una gran expectativa viernes, sábado y domingo nos espera el amanecer aquí en la ciudad de Dolores bueno Abel contanos cuáles son las expectativas realmente donde en un lugar que por primera vez va a ser escenario de la gran final rumbo a Jesús María los jinetes locales y los de la región seguramente esperando el momento tal cual tal cual vos lo has dicho Martín una gran final que se va a elegir el campeón en cada una de las categorías para llevar a Jesús María por supuesto y vamos a estar también colaborando con un montón de amigos para acarrear traer los sulquis al campo de jineteada o algo que está un poquito olvidado pero lo vamos a volver a traer vamos a recordar viejas épocas tantas historias que tienen los sulquis y distintos carruajes bueno queríamos llegar a ese punto porque sabemos que va a estar a cargo de un paseo de carruajes y también seguramente alguien contándoles la historia de cada uno de ellos claro que sí por supuesto y cada uno de los de los carruajes tiene una historia encierra una gran historia así que vamos a convocar un lote de amigos a Lucas Alegrón y otro montón de muchachos para que nos dé una mano y bueno por supuesto podamos mostrar eso que un poquito olvidado está pero que tan útil ha sido y bueno que trae tanto y tanto recuerdo Abel la gente de Dolores y por ahí en este momento están mirando el video también se pueden sumar se pueden comunicar con vos ¿no es cierto? claro que sí pueden hacerlo al 2245 502317 ahí nos podemos por supuesto comunicar y darle las formas las coordenadas para que se llegue al amanecer este fin de semana que viene para que podamos vivir algo inolvidable Abel más allá de la fiesta que arranca el viernes con una bailanta gratis con dos bandas totalmente taquilleras dos bandas del momento que arranca el sábado con un montón de actividades el domingo esperado por todos ¿no es cierto? por todo el tradicionalismo el gran entrevero de tropilla con don Juan Sotelo la gran final y el condimento especial también contando un poco de historia de lo que es los carruajes contanos desde tu parte cómo ves esta nueva edición en un año tan especial realmente después de toda esta pandemia Martín de todos estos malos momentos como que la gente necesita necesitamos volver a juntarnos a reunirnos y por supuesto aquellos que amamos el tradicionalismo queremos queremos volver a los campos de jineteada para reencontrarnos con la familia tradicionalista o con la familia gaucha como decimos así que va a ser un muy lindo fin de semana los invito para que se lleguen al amanecer de Dolores uno de los lugares más bonitos que tenemos en la provincia y por supuesto esperamos la concurrencia de todos los amigos a ver reiterame para algún amigo o amiga o tengan un carruaje y se quiera venir a Dolores decimos el número 2245 50 23 17 se comunican conmigo o con Lucas Alegrun que en este momento no tengo el contacto pero lo pueden buscar por las redes sociales y allí nos estaremos encontrando reuniendo para brindar un lindo espectáculo no tan no tan lejos en el tiempo pero olvidados por estos días no se usan no se usan estos carruajes así que los vamos a los vamos a poner en marcha nuevamente Abel seguimos compartiendo desde los montes del Tordicho por la radio y nos vemos este domingo por el amanecer claro que sí Martín un gran abrazo para vos y tu audiencia y los espero este fin de semana nuevamente 3, 4 y 5 en el amanecer capital del gaucho les cuento 19 de diciembre se viene la segunda edición de la fiesta del Cordero Lavallense que realiza la cooperadora de la escuela secundaria número 2 del paraje Pavón en General Lavalle y coordina Don Machi Baigorria el día de la fiesta vamos a disfrutar del siguiente cronograma a las 10 y 30 y se ambiente del pabellón nacional a las 11 ruedas en categoría cuero tendido a las 12 y 30 el almuerzo Cordero Alasador y Gran Servicio de Cantina luego estaremos disfrutando de la presentación de Daniel en Moncho Gallardo además 14 y 30 horas el gran desfile de reina visitantes y además el paseo gaucho con emprendados que van a estar visitando la fiesta 15 y 30 arranca la rueda con bastos y encimera con caballos elegidos estarán las montas especiales en la categoría Grupa Luciano Baigorio van el no lo sé de Carlos Ubirrain en categoría cuero tendido Enzo Clavería en el Don Carlos también del mismo tropillero los tropilleros serán por invitación los premios con bastos habrá 50.000 40.000 30.000 y 20.000 pesos con el cuero tendido habrá 30.000 y 20.000 pesos al finalizar la gran bailanta con el grupo la corte de la ciudad de Dolores por informes con macho y vegorria 225740 5893 19 de diciembre la segunda edición de la fiesta del cordero lavallense en el paraje en el próximo programa seguimos con el desarrollo de lo que fue Lincoln la fiesta del centro tradicionalista el chañar don Gustavo Gueldorini que estuvo presentando una fiesta realmente espectacular nos queda todavía el basto y el gran broche de oro una fiesta imperdible después vamos a estar mostrando también lo que fue el modelito la fiesta que estuvo organizando don Raúl Guaco y toda la familia en general y vamos a estar con la pialada con algo de Juan José Martínez algo de la bailanta lo que fue la clina lo que fue el basto lo que fue una nueva edición de la fiesta del modelito también después vamos a estar con lo que va a suceder este próximo fin de semana recuerden este viernes arranca la fiesta del amanecer la gran final rumbo a Jesús María 2022 el domingo 5 se van a conocer los campeones que nos van a estar representando en el festival mayor de América Jesús María Córdoba y el viernes como les decía arranca con una entrada libre y gratuita con una entrada libre y gratuita la gran bailante en carpa gigante en el campo del amanecer con Diamante 2 y Grupo La Vuelta y el sábado y domingo toda la actividad de campo ya programada les recordamos 17 y 18 de diciembre la fiesta aniversario de Tordillo les vamos a contar después lo que viene el domingo 19 de diciembre Lavalle paraje Pavón la fiesta del Cordero Lavallense nos vamos con un musical Don Benjamín le parece musical que tenga una linda semana y nos estamos encontrando dentro de 7 días con mucho más campeando muchas gracias si te preguntan por mí dile que nada sabes a quien le puede importar si me amaste o si te amé que esto quede entre los dos que ya con Dios que ya con Dios somos tres cuando te vayas me iré de tus recuerdos también me dejaré te dejaré si es así que voy a hacer nada nada queda entre los dos que nos haga padecer sé que no me ha de llorar sabes que no lloraré nada es mejor que olvidar si no se sabe querer que Dios no te trate mal y a mí que me vaya bien cuando a esta zampa te encuentre quien se ve donde andaré tal vez buscando en la noche otra sonrisa tal vez parecía tu sonrisa la de la primera vez y haberte querido así nunca me arrepentiré de todo lo que te di nada te reclamaré si las cosas son así andar con vueltas pa' qué si te preguntan por mí dile que nada sabemos a quién le puede importar si me amaste si me amaste o si te amé que Dios no te trate mal y a mí que me vaya bien cuando a esta zampa te encuentre quién sabe dónde andaré tal vez buscando en la noche otra sonrisa tal vez parecida tu sonrisa la de la primera vez hasta aquí compartimos campereando el programa más folclórico y tradicionalista nos encontramos la próxima semana prenda la tele suba el volumen el campereado al fin llegó es el programa de Martín Suárez cosas camperas y canción ¡Gracias por ver!